Padritos, Alfredo López y Duda El Quisero Ay señora cordiodero, a usted que quiere tanto en el huevo Que de mi pena usted mensajero, vengo a pedirle un inmenso favor Yo no tengo dinero, porque hace días que vengo bebiendo Ya me gasté la plata del sueldo, y me da pena volviendo el patrón Y es por usted porque usted es patrón, usted ha sentido lo mismo que yo Y espero que no me diga que no, que si me cobran le quedo bebiendo Contra que yo tengo un sufrimiento, que se me calma oyendo su acordeón Que mientras yo tarareo la canción, que le compuse a la niña del pueblo Y toque con el alma, su acordeón, póngale a su gota, sentimiento Toque con el alma, su acordeón, póngale a su gota, sentimiento Que usted es un señor acordeonero, muy famoso por su ejecución Y mire que se trata del amor de la niña más lista del pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 De la niña más lista del pueblo